En Reynosa, Tamaulipas, toda la zona de la frontera de este estado se están tomando medidas en este respecto. Vamos a platicar con el Coordinador de Protección Civil y Bomberos, Carlos Leal López. Buenos días. Muy buenos días, con el gusto siempre los saludo y muy atentos aquí a las recomendaciones que estamos metiendo a la clave. ¿Cuáles son las medidas en concreto? Se hablaba de que se recomendaba a la gente no vestirse con disfraces, por ejemplo, de policías o de militares. Bueno, principalmente hemos estado haciendo el exhorto a la ciudadanía, principalmente a los jóvenes, nos ha tocado en algunas situaciones y con experiencias a lo mejor en otros estados, evitar utilizar las indumentarias o vestimentas de corporaciones locales, estatales o federales para evitar principalmente que aquellos que están realizando labores de patrullaje y de disminencia en las zonas fronterizas, bueno, en determinados momentos se han detenidos y llamado la atención por alguna autoridad. La idea de instrumentar esto, bueno, es derivado a lo que hemos visto en pasadas fiestas que celebran los jóvenes, que algunos inundan o tratan de uniformarse como una autoridad local o como una autoridad federal. Entonces, hemos estado haciendo el exhorto, principalmente a la ciudadanía, evitar todo ese tipo de indumentarias, principalmente el uso de armas, aunque sean ficticias o armas de juguetes, para evitar que el buen trabajo que hacen las diferentes autoridades sea interrumpido por, a lo mejor, un simple juego que pueden ser los jóvenes. ¿Cómo van a cuidar las zonas de Reynosa? ¿Habrá operativos específicos? ¿Habrá retenes durante la noche, Carlos? Principalmente, el presidente municipal nos ha excluido, el ministro Eduardo Villarreal, que estamos muy atentos por parte de Protección Civil, que va a guardar la seguridad de los menores, que van a andar, bueno, como ya es costumbre, pidiendo su jalo en diferentes sectores de la ciudad. Y en coordinación con las autoridades de seguridad pública, nosotros estaremos haciendo patrullajes de auxilio, con impar personal paramédico, elementos de protección civil, y principalmente la intención que queremos hacer es que nuestro personal esté muy al pendiente para poder brindar alguna atención en caso de ser necesario, y obviamente auxiliar a aquellos padres de familia que van a salir con sus menores a andar en la calle este día, bueno, estaremos haciendo operativos por toda la ciudad, en conjunto a la autoridad responsable del tema de seguridad, que en este caso es seguridad pública municipal. Además del tema de los disfraces, Carlos, ¿qué otras recomendaciones para la población en este día de Halloween? Es importante pedirle a los padres de familia que nos auxilien en el sentido de no mandar solos a los niños, acompañarlos a todo momento, no dejar la responsabilidad quizás en algún adolescente de ir a acompañarlos, los niños caminen siempre sobre las banquetas, no sobre las calles, que utilicen, perdón, trajes que en determinado momento sabemos que en medida son oscuros, si podemos tener algo que traiga como reflejancia al momento de cruzar calles, que nos ayude para evitar, nos ha tocado en otros años, algunos atropellamientos, algunas personas, desgraciadamente por un descuido, no alcanzan a ver a estos menores, y bueno, lo que queremos es que estén seguros, estén tranquilos, y por los padres, bueno, antes de que consuman cualquier tipo de dulce, revisemos qué es lo que les dieron y que se encuentren, bueno, en perfectas condiciones para evitar algún tipo de problema, ¿no? Pues esperemos que se lleve de manera tranquila y en paz esta fecha de Halloween allá en Reynosa y en todo el país. Gracias, Carlos Leal, Coordinador de Protección Civil de Reynosa. Gracias a ustedes, está muy bien, señor presidente, gracias por eso. Gracias, buenos días.